Dios mío, si le mete un mordisco, no, el perro estaba contento también y me voy a la cola. Y corrimos con los muchachos, mira, saludando, eso fue José Vicente en todo el barrio Chorrillo. Después llegamos a la Plaza Bolívar, y la Plaza Bolívar estaba desbordada de gente. Yo digo que, ¿quién logró este efecto de solidaridad y amor en esta coyuntura? ¿Quién lo logró? Lo logró el ataque de la derecha mediática, porque todos los días empiezan a hablar de un tal Maduro de otro país. ¿Qué Maduro hace? ¿Qué Maduro deshace? ¿Qué Maduro? ¿Qué Maduro? ¿Qué Maduro? Y los pueblos empiezan a preguntarse, ¿qué tendrá este Maduro? Que lo atacan tanto, ¿verdad? Y cuando los pueblos averiguan por su instinto la verdad, los pueblos salen a apoyar al que es atacado por CNN. La mejor fórmula para lograr la solidaridad en el mundo es que CNN nos ataque, que nos ataque el imperio estadounidense. Porque los pueblos, sobre todo el panameño, que vivió la invasión, el desastre, la masacre, más de 4.000 muertos. Más de 4.000 muertos. Esos pueblos han luchado y saben, saben por experiencia, ¿no? De dónde viene la verdad y de dónde viene la mentira. Por eso lo que hubo fue una explosión y los muchachos sabían el nombre. Muchachos que se la pasen jugando pelotique goma, chapita. Por lo general no conocen los nombres ni los ministros de su país. Van a conocer el nombre de un presidente de otro país y el rostro. Todos los días lo presentan como Stalin, el hijo de Stalin, el hijo de Stalin. Todos los días. Así es en España. Todos los días es un ataque. Todos los días. Yo estoy pensando ir para España a una gira. Y si tuviera la posibilidad hasta proclamarme ya candidato presidencial. Porque la oligarquía de España está temblando con la revolución bolivariana. Y todos los días en España sacan más información de Venezuela que de España. ¿Para qué? Para crear miedo, para crear odio. Sembrar el miedo y el odio. El miedo y el odio. Hoy el Congreso, las Cortes de España. Las Cortes que sacamos de aquí, mira. De aquí sacrió el hombre de esta casa. Salió el gigante que los echó para afuera a ustedes. Cortes españolas. Imperio español decadente. No se les quita el complejo de considerarnos a nosotros menos. De despreciarnos. Hoy las Cortes tuvieron debate sobre Venezuela. Yo le digo, yo digo desde aquí. Desde la casa de Bolívar. O es que las Cortes de España no tienen otros asuntos más importantes de que ocuparse en España. O es que a las Cortes de España no le importan los desahuciados que le quitan las viviendas. Miles de abuelitos, abuelitas, familias. Más de 500 mil que le han quitado las viviendas y se han lanzado a las calles. Muchos se han muerto. Muchos se han suicidado. O es que a las Cortes de España no le importa que la juventud no pueda estudiar ahora y se haya privatizado toda la educación. O es que a las Cortes de España no le importa el desempleo del 25%. Que los trabajadores y las trabajadoras españolas no tengan trabajo y tengan que vivir de la miseria y de la mendicidad. O es que a las Cortes de España no le importa que haya aumentado la pobreza en España en los últimos 8 o 10 años. Y que España, que era un país visto como modelo por el estado de bienestar social, ahora se ha visto como mal modelo, como mal ejemplo de la miseria, del hambre, del desempleo. O es que a las Cortes de España no le importa los problemas de la corrupción de toda la élite política y económica podrida que gobierna España. Está podrida la élite que gobierna España. Podrida. Salen gusanos. Los gusanos huyen de la pudrición. O sea que los gusanos salen para comerse los restos de lo podrido. Aquí los gusanos huyen. Realmente las Cortes de España no saben con quién se está metiendo. Así lo digo, compañero. Y llamo al pueblo a prepararse. Yo le he ordenado a la canciller y al consejo de vicepresidentes de gobierno que analicemos la agresión que estamos siendo víctimas los venezolanos. Y nuestra patria venezolana por parte de las élites corruptas y corrompidas de España. Y preparemos un conjunto de respuestas integrales, diplomáticas, políticas, populares, sociales, mediáticas, económicas, de todo tipo. Pero Venezuela no se va a dejar agredir por las Cortes de España y mil Cortes que vengan de Madrid. Así lo anuncio. Y estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Ya estoy preparado para dar la batalla contra Madrid. Si nos buscan, nos encuentran. Ya nos encontraron, pues yo lo digo.